La parejita de moda acaba de arribar a nuestro país y se dieron un tiempo para mandar un saludo para el programa Hola a Todos. Un beso para la gente, hola a todos. Ya nos veremos prontito. Alondra García Miró y Paolo Guerrero viven un cuento de hadas, un amor de novela que terminaría ante el altar en lo que definitivamente será la boda del año. Esta canción es mi declaración de amor. El depredador se encuentra más que concentrado pues se incorporará para los entrenamientos de la selección con miras a la Copa América. Pero el amor por la Blanca y Roja es compartido por el amor que siente por la bella Alondra. Un sentimiento distinto pero que finalmente es amor. Te digo, hay mucho optimismo y esperemos que podamos hacer una mejor Copa América que la pasada. La parejita también celebrará el cumpleaños de Doña Peta, madre del depredador y que se encuentra más que feliz con este romance. Ellos estarán mañana en exclusiva en Hola a Todos contando todos los detalles de este amor de novela.